Un gusto de saludarlos, bienvenidos a Navegando la Cultura, nuevo espacio de empresa Océano para todo el mundo a través de esta televisión por internet y que hoy estaremos realizando aquí en el Museo Marítimo Nacional de Chile. Estamos aquí en la sala dedicada al Padre de la Patria, también creador de nuestra Marina. Hay frases maravillosas aquí en Crita en el bronce. Esta y cien victorias más de nada servirán si no conquistamos el mar. Ahí se ve a O'Higgins en un gigantesco cuadro de fondo en la batalla de Maipú, en su lecho de muerte en Perú que dice Magallanes, Magallanes. No se olviden de Magallanes. Y bueno, un panel que será navegado por almirantes. Rodolfo Codina, ex comandante en jefe de la Armada, presidente de la Corporación Patrimonio Marítimo de Chile. Bienvenido, Rodolfo. Muchas gracias a ti. Me agrada estar en este programa, revisando este programa en la grande aventura. Bueno, gracias por invitarnos aquí prácticamente a su casa, donde hacemos este programa. Muchas gracias. Panelista estable también, va a ser un ex diputado, un gran hombre de nuestra región, ha sido presidente de esta corporación por un Valparaíso unido, participa activamente y hoy encabeza la fundación Lucas, la fundación de Renzo Pequenino. Usted ya lo conoce, Gonzalo Ibáñez. Un gusto de saludarle. ¿Qué tal, Atilio? Muchas gracias por la invitación. Muy contento de participar y de hacer un aporte en este tema de la cultura, de navegando la cultura. Gracias, Gonzalo. Y el dueño de casa, invitado a estelar hoy, el director del Museo Marítimo Nacional, Cristian del Real Pérez, contra almirante también, que nos recibe en casa y que nos va a contar acerca de una serie de informaciones, porque viene llegando de Londres, donde participó junto a otras entidades similares a las de este museo. Bienvenido, don Cristian. Muchas gracias, Atilio, por la invitación. Y muchas gracias por escoger este lugar patrimonial y tan importante, especialmente cuando acabamos de cumplir los 100 años de la historia del Museo Marítimo Nacional. Así que encantado de compartir con ustedes, con tan distinguidos panelistas en esta mesa. Y ya que yo dije algunas palabras, contarle al público, a los niños, aquí yo veía a los turistas de Argentina, de todo el mundo, que se quedan muy paralizados en esta sala dedicada al padre de la patria, Rodolfo. Así es, bueno, Fugí, padre de la patria y también fundador de la Marina, creador de la Escuela Naval. La Escuela Naval funcionó en este edificio del Museo Marítimo desde 1892 hasta 1966. Y dicen que unos viejos estudiaron ahí. Yo estudié y empecé a este edificio en el año 1964. Y estando ya en el último año de escuela, nos cambiamos a lo que todavía se le llama Escuela Nueva. ¿Y qué siente al ir por estos pasillos? Bueno, un recuerdo de mi casi adolescencia niñez, porque yo entré a los 14 años y realmente uno se da cuenta que era bastante pequeño porque las cosas las veía más grandes. Cuando uno es niño ve las cosas más grandes. Y cuando camino por estos patios me acuerdo que yo los veía más grandes cuando estaba aquí. Los corría. Así es. Gonzalo, algunas palabras para el padre de la patria y este museo tan lleno de sorpresas, porque cada vez que uno viene encuentra algo nuevo. Mira, sí, la figura de O'Higgins es una figura verdaderamente inagotable. Uno puede decir que en general todos estos grandes próceres son inagotables. Nunca he visto, por ejemplo, en la historia de O'Higgins, en lo que se narra de O'Higgins, ¿por qué una persona que lleva un apellido irlandés está radicado aquí en Chile y llegando a su familia en la colonia? ¿Por qué don Ambrosio O'Higgins, el padre, aparece al servicio del rey de España? Es muy importante destacar este hecho. Me imagino, perdón Gonzalo, que era como Estados Unidos ahora llegaba gente de todo el mundo para contribuir en esta colonización, en esta conquista. Bueno, no te creas que era tan claro. Los españoles eran en general bastante más cerrados que los norteamericanos, ¿no? Y eso les va a provocar un problema muy severo porque España se despuebla para poblar América, América Española, ¿no? Ellos no recibían grandes cantidades de extranjeros, de inmigrantes, pero en el caso de estos irlandeses que vienen de esa vieja nación irlandesa, ellos tienen por motivo, digamos, la situación de persecución, de arrinconamiento que se encuentran los católicos en la Irlanda. A lo mejor había esa unión católica. Entonces, ellos buscan refugio en la España de la época y la España los recibe, eso sí, con mucha alegría, con los brazos abiertos y les confiere cargos que no son menores, como el hecho de que don Ambrosio Higgins fue gobernador de Chile y rey del Perú. O sea, un cargo, pero de la máxima importancia. Además de darnos buenos a su hijo, siempre yo pienso que fue el impulsor de construir esta carretera por los Ángeles de Asia Mendoza, crear la aduana en Los Andes, en fin, almirante. Cuéntenos algo de esta figura que mucha gente no le da la dimensión. La verdad que yo creo que aquí en el Museo en general sí le da. La gente cuando llega se impresiona. Y yo creo que de O'Higgins en general se conoce bastante. Por eso que nosotros también hemos incorporado y aprovecho en esta misma sala de la figura de José Miguel Carrera, también importante para el desarrollo de nuestra independencia. Por ejemplo, creo que él fue, no sé si me corrigen, a conseguir, para formar la escuadra, viajó al exterior. Viajó a Estados Unidos, consiguió recursos, compró incluso buques, que después hubo un embargo que no lo dejaban salpar, etc. Olvidaba la figura de Carrera. Y yo creo que este es uno de los primeros lugares donde se reconciliaron un poco los higuinistas con los carreristas porque precisamente instalamos la figura también de José Miguel Carrera importante para el desarrollo del país y de la Marina. Y también resaltamos fundamentalmente a Lord Cochran, que sin duda es el formador, el gran impulsor desde el punto de vista de la Armada en nuestro desarrollo, en nuestra independencia. Bueno, tantos rivetes desconocidos. Me impactó el otro día, fuimos ahí a Quintero, donde está la casa de Lord Cochran, y yo no sabía que él había introducido especies vegetales aquí por primera vez en Chile. Es decir, hay toda una historia que en esta navegación de la cultura que estamos iniciando hoy vamos a ir develando a lo mejor un poquito de manera desordenada y también dándole énfasis a estas organizaciones que están aquí sentadas a la mesa que hacen un esfuerzo realmente titánico para llevar la cultura a todo el país. Ahí tengo que aprovechar que muy poca gente conoce que efectivamente la casa donde vivió Lord Cochran, donde estuvo o que era su propiedad, está en Valle Alegre. ¿Por qué? Porque el otro día me preguntaba incluso la embajadora de Inglaterra que estuvo aquí en el museo, extrañada por el museo Lord Cochran aquí en Valparaíso. Y le aclarábamos que nunca fue casa de Lord Cochran lo que se denomina Museo del Mar Lord Cochran. Tomó el nombre para resaltar la figura de Lord Cochran. O sea que la verdadera casa era en Valle Alegre. En Valle Alegre. Eso es muy lejos en esa época. Creo que él tuvo que irse en barco, desembarcó ahí en Quintero. Y a caballo y todo, llegó hasta Valle Alegre e introdujo, por ejemplo, la Encina en Chile. Ahí según lo que yo veía el otro día. Sí, ahí hay unos árboles que tienen de orden de 200 años. Y lo otro que es interesante era esa casa, que en una oportunidad seguramente, no sé si Lord Cochran o alguien, pero algún marino sin duda, le arregló al corredor, los postes del corredor son restos del mástil de un velero. Entonces son de diferente tamaño, porque los postes indudablemente se van haciendo más angostos a la medida que va el palo subiendo a la altura. Y están colocados en un corredor de la casa. Bueno, yo antes de llevarlo a los temas de sus instituciones, les quería hacer una pregunta porque volvió altamente este tema una vez más con Bolivia. y qué les parece todo este entrevuelo, que es parte de la cultura nacional. ¿Debimos haber ido a la Haya, haber aceptado este diferendo? ¿Cómo ven ustedes que representan a la cultura este tema tan inquietante para nuestro país marítimo? Bueno, yo creo que ya lo hecho, hecho está. Ya fuimos a la Haya, lo que habría que ver a futuro, si es que conviene seguir yendo a la Haya. Porque, esto es un punto de vista muy personal, yo creo que indudablemente la Haya, por ser un organismo de las Naciones Unidas, busca siempre, como organismo de las Naciones Unidas, la paz entre las naciones. Pero Colombia ya le hizo una dura crítica. Entonces, para buscar la paz, compensa, no es jurídicamente 100% a veces las resoluciones, trata de compensar a uno y otro para mantener el mundo en paz. O sea, ahí cuando se va a Mitimota siempre vamos a perder algo. Sí, pero la paz a veces tiene algunos requisitos objetivos. Mira, esto de buscar, más bien el quedar bien con Dios y con el diablo, ¿no? A veces produce guerras muy, ha producido guerras muy, muy severas, ¿no? El no saber zanjar a tiempo los conflictos. Yo creo que, yo estoy de acuerdo con Rodolfo cuando dice, ya no vamos a llorar sobre la leche derramada, ya fuimos a la Haya, ya eso ya no hay más que hablar. Y yo creo que estamos nosotros en el tema, no creo que sea, yo personalmente no creo que sea conveniente salir ahora, en estos momentos. En eso me puedo equivocar, no estoy de todo seguro. Pero sí, lo que tenemos que tener muy claro es la firmeza de nuestra posición, ¿no? Tanto en un tema, esto del acceso al mar y tal, que Bolivia lo tiene abiertamente, ¿no? Y yo creo que a Bolivia le conviene que su costa se la maneje Chile y no la maneje ella, porque sería un desastre. Entre paréntesis, ¿vieron el video de la Cancillería que emitió? Donde muestra, bueno, cómo Bolivia tiene acceso realmente al mar, tiene libre tránsito, muestra la cantidad de camiones, pero después muestra la educación, colegios chilenos donde van puros niños a Aymarás bolivianos a estudiar y testimonio de una gran cantidad de bolivianos que dicen que han encontrado en esta tierra su casa y una imagen totalmente distinta a la que muestra Bolivia. No sé si tuvieron la oportunidad, la Cancillería lanzó ese video en estos días. Sí, yo lo vi. Realmente yo creo que ahora lo que está pasando en este momento con esta nueva acusación que hace el presidente Morales es porque él está en una situación complicada. Él perdió una elección, le han salido algunas cosas internas, acusaciones internas en su país y una forma de distraer la atención hacia Chile, que no es primera vez que se hace. Sí, yo lo que quiero expresar es que este museo muestra la historia, nuestra historia naval, y el país que tenemos hoy día tiene una historia hacia atrás. Yo creo que es conveniente que especialmente todos los chilenos nos interioricemos cuando ocurren este tipo de conflictos entre los países, puede ser con hoy día Bolivia, puede ser con Perú anteriormente o quien sea. ¿Por qué llegamos a este tipo de situaciones? ¿Qué historia hay detrás? Para poder emitir una opinión fundamentada porque hay mucha gente que no lo sabe. Y aquí nosotros mostramos cuáles fueron las causas al inicio de una guerra que significó la guerra del Pacífico, con muchos muertos de parte de los diferentes bandos de países involucrados, etcétera, que después se lleva a un tratado y tratado que debe ser respetado. Los tratados son en el ámbito internacional para respetarse y hacerse respetar. Y yo creo que es bueno interiorizarse de la historia para poder saber por qué llegamos a este tipo de situaciones. ¿Es buena una contrademanda como se está pensando? Yo no sé si es conveniente seguir en el tema de la justicia, sino verlo en forma absolutamente política y nada más. Bueno, y los invito a mostrarles un poco lo que están haciendo sus instituciones, grandes instituciones, la Fundación Luca, la Corporación Patrimonio Marítimo y el museo, que este año, Almirante, ya están celebrando el centenario, van a ir al año 101 del museo. Bueno, iniciamos, claro, este año iniciamos ya el año 101. El año pasado tuvimos varias actividades para celebrar, conmemorar el centenario. Por lo tanto, este año vamos a bajar un poco las actividades. ¿Cómo anduvo el Timeball? ¿Se acuerda este aparato que estaba en el techo, que se redescubrió que existía igual que en otros puertos del mundo, y a la medianoche del año nuevo iba a bajarse? Yo no tuve la oportunidad de venir porque no estaba en la ciudad. ¿Cómo resultó eso? Resultó perfecto. La verdad que la reconstrucción del Timeball, tan como tú lo dices, que es un elemento patrimonial que recuerda la existencia de un artefacto que existía aquí y que reflejaba cómo Valparaíso formaba parte del comercio marítimo en el siglo XIX. Nosotros lo reconstruimos y lo utilizamos además como un elemento turístico para ponerlo a disposición de Valparaíso y de todo el país como un objeto que nos va a permitir todos los años marcar las 12 de la noche. Esto es similar a lo que se hace en Nueva York. Exactamente. Allá la televisión lo muestra cuando baja esta bola, es como el hito principal. Funcionó perfecto, pero yo ahí siento que la televisión en particular y la prensa en general no le dio la importancia patrimonial que tiene este artefacto. Yo estaba aquí en el museo, así que no pude ver en el momento por la televisión, pero conversando con otras personas me decían que no se rescató, rescató qué significaba el timebook en ese momento. Hay otra prensa que sí, días anteriores, hablaron de lo que era la reconstrucción patrimonial. Claro, porque tradicionalmente cuando es el año nuevo se le pone el énfasis en el alcalde que da una señal por la radio. A lo mejor muchos periodistas, como la mayoría son de Santiago, no sabían la importancia de este hito. Yo espero que en los próximos años ya, ojalá en la televisión se complemente la información de qué se trata, etcétera, este artefacto que fue... Que lo miren como se hace en Nueva York. Exactamente. Claro, habría que hacer lo mismo que allá. Y constituir como un hito permanente. Y yo quiero destacar aquí a dos jóvenes chilenos, Camilo Cruz y Pablo Sovino, que fueron los que trajeron la idea de recuperar esto, y nos motivaron a nosotros y finalmente logramos. No sabíamos acá para el público que existía el timebook. Esto se descubrió afuera del país por estos jóvenes. En un museo en Nueva Zelanda, ahí fue que se descubrió que existía aquí en Valparaíso, que había existido en Valparaíso en el siglo XIX, y justamente con la corporación del patrimonio marítimo, con el apoyo de la corporación y los patrocinios, postulamos, y además hay que destacar que se postuló al Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, a un proyecto, y el proyecto se sacó en primer lugar a nivel nacional. Y ahí la importancia. Y eso nos permitió financiar... Ahora ustedes saben que Gonzalo Ibáñez tiene su propio timebook. Sí. Porque según él cuenta Valparaíso y los barcos se guiaban por un ícono, pero ese ícono se incendió y don Gonzalo es uno de los principales luchadores para recuperar este ícono. Cuéntenle al público. Yo no sé si soy un principal luchador o no, pero sí una persona preocupada porque Valparaíso recupere uno de sus símbolos más importantes, cual es la iglesia de San Francisco. Y es cierto, la torre de la iglesia era lo primero que veían los navegantes y por eso llamaban a este puerto por el sobrenombre de Francisco, Paño. Ah, ¿no por esto de que nos pareciéramos a San Francisco, Estados Unidos? No sé, yo creo que San Francisco, Estados Unidos, en la época, era, yo creo que hasta bastante más insignificante que Valparaíso. Ah, pero viene más bien de esta iglesia el nombre. Mira, y es importante no solo porque es un símbolo patrimonial, sino porque también es un factor de espiritualidad que la ciudad le hace mucho bien, la espiritualidad franciscana. La presencia franciscana en Valparaíso se confunde con los orígenes de la ciudad. Fueron tal vez la primera congregación que llegó a Valparaíso y se instaló. O sea, llevan aquí 400 años y sería verdaderamente una desgracia para el país que los franciscanos, después de tres incendios de su iglesia y con razón dijeran, nos vamos a otra parte. Ahora, bien dramático, porque tengo entendido, corríjame, don Gonzalo, que esto se había recuperado con un esfuerzo gigantesco. Gigantesco. Claro, o sea, ha habido tres incendios, ¿no? En uno de los años de la década de los 80, después en el 2010, y ese se estaba ya terminando, estaba prácticamente listo para entregarse, toda la iglesia arreglada, impecable, cuando se vuelve a quemar de nuevo el 2013. Es una cosa que uno queda realmente espantado. Y este último incendio fue el más devastador de todos, ¿no? Realmente es muy impresionante ir a lo que son las ruinas de la iglesia. Una cosa que coge el alma, ¿no? Y por eso nosotros modestamente con un grupo de amigos vamos una vez al mes, un día sábado, el próximo sábado, 30 de abril, cuando corresponde a hacer un acto de presencia, un poco de oración franciscana, y hacer presente que ahí está eso, y que llama, digamos... Cada vez, tengo entendido, ha ido juntando más gente. Sí, es un grupo mediano, que nos juntamos ahí, tenemos mucho gusto de vernos, terminamos tomando un café y conversando desde este... ¿Qué día lo hacen generalmente? ¿Qué día de la semana? Son los sábados, un sábado al mes a las 11 de la mañana, entre 11 y 12, 12 y media. O sea, ya los sábados aquí para todo el mundo de Chile y del mundo, si viene el cuánto, 30 de abril. El 30 de abril. Sábado, 30 de abril a las 11 de la mañana. Apoyando ahí, don Rodolfo. Por supuesto. ¿Pero se han conseguido ya más recursos? Mira, lo que hemos conseguido es lo que buscamos, que este tema no se vaya al cajón del olvido. Y realmente han aparecido iniciativas, se está trabajando. Mira, el tema, por supuesto, es un tema de plata, ¿no? Es tanta la cantidad que se necesita, porque el anterior arreglo, por ejemplo, costó 2.000, 2.500 millones de pesos. Ahora estamos hablando de 7.000 millones de pesos para poner la iglesia al día. O sea, es una obra titánica. Tiene que haber exactamente una ayuda de la Divina Providencia, si no, esto no va a salir adelante. Por eso hay que implorarle. Sí. Pero he escuchado que hay mucha gente, de todo, digamos, orden, que está interesada en lograr, en recuperar la iglesia. Ahí habría que invitar a nuestros amigos del otro lado del mundo de San Francisco. Porque hay como una hermandad, ¿eh? Sí. Hay una similitud, sí, entre Valparaíso y San Francisco. Como un lugar portuario, turístico, con esto de Napa, de las viñas, que también tenemos, es por la latitud geográfica. Sí, y efectivamente, como decía Gonzalo, yo como marino, es un símbolo notable el entrar al puerto del paraíso. Por ejemplo, a todos los marinos, la iglesia era uno de los puntos notables de la ciudad. Y sigamos culturizando este año porque, para que el público sepa, es el año del centenario de la proeza que realizó Luis Pardo Villalón, más conocido como el Piloto Pardo, quien en pleno invierno fue hasta la Antártida y rescató a la tripulación de Chacleton, ahí que había quedado atrapada. Y esto va a ser una celebración mundial. ¿Cómo están preparando esto? ¿Cómo lo estamos preparando en Chile? Porque se dice, la gloria se la va a llevar el héroe inglés y el chileno a lo mejor va a quedar en el olvido. Bueno, yo sé que hay varias instituciones, entre ellas una armada indolemente interesada en destacar este acto del Piloto Pardo. También hay una corporación que también se llama Piloto Pardo, que está muy involucrada. Está nuestra corporación, Patrimonio Marítimo, disponible también a cooperar en todo lo que sea necesario. Y, tal como tú dices, yo creo que es una buena forma en este centenario de rescatar la figura de Pardo. Que muchas veces, yo he estado en museos extranjeros y museos marítimos donde sale Chacreton y Pardo lo mencionan, pero muy, si es que lo mencionan, muy levemente. Indudablemente, sin Pardo no hubiera existido la figura de Chacreton y, bueno, sin Chacreton tampoco Pardo. ¿Algunas palabras sobre este hito histórico, Almirante? Yo comparto lo que dice la Almirante Codina. Efectivamente, en el mundo se le da mucha importancia, hay mucho texto, mucha escritura sobre el liderazgo que ejerció Chacreton y que no se puede negar a rescatar a su gente. Pero efectivamente, la valentía de Piloto Pardo, porque incluso hubo otra embarcación, claro, que no fueron capaces y Pardo logró llegar finalmente, por lo tanto, creo que somos nosotros los responsables de resaltar la figura de nuestro Piloto Pardo que permitió que efectivamente Chacreton hoy día sea destacado en todo el mundo y que hubiera podido recuperar con vida toda su tripulación. ¿Son todos abuelos? ¿Ustedes? ¿Abuelos son todos abuelos? ¿Abuelos, sí? ¿Los nietos preguntan estas cosas? No, no tanto. De lo menos hay que estar en esa etapa. Pero hay que estar un poco en el olvido estas historias, ¿sabes? Sí, claro. Bueno, aquí en el museo nosotros tenemos a Pardo dentro de la Sala Marino Ilustre como uno de los destacados marinos justamente por su... Yo creo que es digno de destacarse el esfuerzo que se hace en Punta Arena porque si no me equivoco bueno, de hecho eso lo he visto yo como han reconstruido embarcaciones que son muy importantes para la historia de Punta Arena partiendo por la nave digamos capitana de Magallanes ¿no? ¿Cómo pudo hacer ese viaje Magallanes cruzó todo el Atlántico y expuesto el Pacífico en esa cáscara de nueve? Dios mío. Pero también están reconstruyendo la embarcación del piloto Pardo ¿no? Y el bote de Shackleton ¿no? Es una historia de ida y de vuelta realmente absolutamente impresionante. La embarcación del piloto Pardo siempre la historia dice era un escampavía ¿qué es lo que es una escampavía? Era un se podría decir de ahora un remuncador de... O sea, era una nave menor una nave menor que tenía menos de 500 toneladas de explosamiento ¿Cómo se mete esta nave en pleno invierno hasta los hielos antárticos rescata a esta tripulación y la trae de vuelta eso es lo que uno se pregunta Y con todos los medios precarios de aviso No había GPS no había satélite No se sabía cómo venía el tiempo porque ahora uno está muy advertido que en una semana más va a haber mal tiempo o en dos días más en fin en ese tiempo no se sabía Era una gran hazaña Es una hazaña Es una hazaña enorme enorme de la cual nos tenemos que sentir muy orgullosos sin perjuicio que los ingleses también se tienen que sentir muy orgullosos de Shackleton porque él hizo el mismo recorrido para venir a pedir a Remo Casi en un botarramo Porque se fue a Remo desde la Antártida hasta hasta las Falkland Falkland la Isla Elefante Es decir Es una cosa Desde la Isla Elefante hasta las Yorias Hasta las Yorias es realmente impactante eso también Bueno un año de norismo que se va a celebrar tengo entendido principalmente en Punta Arenas pienso Fundamentalmente Bueno y el mes del mar también este año lo va a inaugurar la Armada en la ciudad de Punta Arenas Ustedes que han estado mirando hacia la Antártida algo habían contado que el museo iba a tener una sala no sé virtual en la misma continente ¿Lado el mirante? se está con la no sé si el mirante que quiere con el primero nosotros hemos iniciado un proyecto que va a ser más lento de lo que pensábamos de crear una sala antártica un museo o sala antártica en la base Arturo Prado pero perdón un museo físico físico pero con la idea de estar interconectado con este museo porque aquí sería la visita más masiva porque allá la gente que va o sea hay gente que va a ir al museo en la Antártida pero toda esa imagen acá en Valparaíso en Santiago vamos a poder visionarlo online aquí online nada ahora cuando partimos el proyecto apareció una idea también del gobierno regional de mejorar las instalaciones de la base Arturo Prado con lo cual lo que pensábamos que teníamos que construir un museo al costado de la base actual se cambió la idea de usar la base vieja entre comillas la que está ahora cuando una vez que esté la base nueva ya en funcionamiento y la base antigua o sea la misma base sería el museo y donde está la historia entonces un tiempo va a demorar tiempo pero mientras tanto vamos a hacer una acá con la cooperación del Patrimonio Marito la cooperación de la Cámara Chilena de la Construcción en este museo una sala antártica y ahí le dejo la palabra al director que está al día este edificio que usaba tiene todavía bastante espacio disponible no habilitado entonces hay un espacio que nos permite habilitar una sala para ir ya creando la sala antártica y estamos esperando que la Cámara Chilena efectivamente la construcción que ya se ha comprometido inicialmente para habilitar esa sala una vez habilitada poder desarrollar el proyecto que ya lo estamos trabajando en términos de diseño prediseño con científicos y especialista museológico de la Universidad de Harvard de renombre mundial estuvieron aquí trabajaron con nosotros hemos compartido información nos han contribuido muchísimamente para ir desarrollando el proyecto de esta sala antártica que nos permitiría también entre otras cosas destacar la figura del piloto pardo porque van a estar todos no solo la antártica sino que la primera base la base de la turquía las diferentes bases que hay etcétera toda la actividad científica en el fondo en esa sala lo que se persigue es resaltar la actividad la importancia que ha tenido la marina en el desarrollo de la antártica que es tremendamente relevante y esperamos conseguir los recursos porque todo esto son muchas ideas ahora ¿cómo surgió yo creo que el público se está preguntando esta conexión con esta destacada universidad norteamericana de Harvard? Esa es una conexión de la corporación interesante porque no es menor Con la corporación una vez nos tomamos contacto con una persona que estaba a cargo aquí de Harvard en Chile y ahí partimos conversando el tema y a ellos les interesaba mucho la museología y la parte antártica y nos invitamos a que nos dieran ideas y llegaron unos museólogos muy buenos y con ellos partimos conversando Porque ese rótulo Harvard tira y uno de ellos fue el que nos dio la idea realmente de él nació y dijo bueno pero un museo en la pura Antártica es muy poco lo que se va a visitar porque la gente que vaya porque no hacen algo en conexión con el museo acá él conoció este museo sala Antártica la sala Antártica y que esté en línea y que estemos viendo lo que está pasando excelente y la idea en la sala de la Antártica o en el museo que va a estar en la base Prat es que alumnos jóvenes estudiantes jóvenes puedan pasar un tiempo el periodo que está habilitada la base puedan para turistas me refiero o ejero puedan estar ahí en la base difundir la actividad científica conocer la actividad científica y también impulsado para mostrar cómo el cambio climático está ocurriendo a nivel mundial porque en la Antártica es donde se aprecia aparentemente según los científicos mayormente los efectos del cambio climático entonces la idea de que estos jóvenes puedan participar desde ahí con otros jóvenes enlazados directamente hacia este museo marítimo los quería llevar a otro tema porque hace unos días se realizó ya por segunda vez han hecho ustedes un seminario sobre un hecho histórico el bombardeo a Valparaíso me recuerdo yo que esto ha tenido mucho éxito entre los historiadores y diversos tipos de público Gonzalo cómo surge esta idea y a qué apunta y un poquito también para el público en general qué fue el bombardeo a Valparaíso mira ha tenido mucho éxito la convocatoria en general el interés que ha despertado este tema ha sido muy muy notable y creo que el tema lo merece porque es un hecho casi encapsulado dentro de la historia de Valparaíso se habla del bombardeo como de una cosa un poco exótica y fue una cosa muy real y muy terrible a la vez producto de una guerra eso sí completamente absurda España le declara la guerra a Chile a España en esa época era la mayor potencia naval del mundo mira yo no sé si era la mayor potencia yo creo que era Inglaterra pero era una gran potencia naval no es broma mira esto se inicia en 1862 cuando España decide enviar a nuestras las costas americanas una expedición científica a conocer las costas qué sé yo estaban de moda las expediciones científicas y a la vez un poco para restaurar la buena amistad entre estos países que se acababan de independizar y la metrópoli pero curiosamente curiosamente España dispone de que esta expedición científica venga custodiada por barcos de guerra una cosa completamente inusitada porque está bien los buques científicos andaban por todos lados pero que le pongan una escolta de cuatro buques de guerra como era el caso es una cosa muy curiosa y por supuesto eso hizo que que esta expedición pasara de ser científica se convirtiera en un momento dado en una amenaza y continuara en agresiones todo comenzó en Perú cuando hubo un altercado de carácter laboral entre un patrón peruano y unos empleados españoles que venían de las más congadas y eso que era un detalle entra hace que esta escuadra que estaba dando vuelta por estas costas decida intervenir e interviene también una vieja historia de las cuentas entre Perú y España ocupando las islas chinchas que eran la mayor reserva guanera del mundo y un pilar de la economía peruana pero enorme entonces y en eso Chile sale incluso antes de que Perú reaccione militarmente incluso Perú está arreglando esto por las buenas sin querer ir a la guerra pero Chile no sé saca pecho de no sé dónde dice bueno hay un tema americano americanista entre medio y nosotros vamos a hacer aquí el Quijote porque esa era la verdad y decide claro la guerra no se produce así de la noche a la mañana hay una una serie de hechos que al final a sus españoles digamos los inducen a presentar un ultimátum por ejemplo a la escuadra española se le niegan todos los reabastecimientos de carbón de víveres de agua etcétera la campaña contra España en los medios de comunicación chilena era desatada entonces los españoles piden explicaciones satisfacciones que le tienen que rendir homenaje al pabellón y qué sé yo y el día 18 de septiembre de 1865 presentan un ultimátum que el gobierno chileno rechaza y va o sea además se anunció el bombardeo con fecha y hora sí eso vino después después esto duró como seis meses y esto fue en marzo entre medio vino este hecho tan importante como fue la captura de la cova de la esmeralda al mando de Juan William Remolleo imagínate lo que eso significó para la historia nuestra pero significó para la historia de esa guerra también porque el almirante español lo consideró una cosa abrumadora y se suicidó y ahí lo vino a reemplazar don Casto Méndez Núñez que es el que en definitiva comanda el bombardeo contra Valparaíso ahora uno en su misma fundación hay dibujos de Luca que grafican lo que fue un verdadero éxodo de la población todo el público con carretas con animales subieron a los cerros y tomaron posición para ver el bombardeo que fue una cosa dantesca porque los cañones españoles dieron en el blanco los almacenes se produjo incendios 2.600 balas 2.600 balas destruyeron todo lo que eran los almacenes fiscales e incluso yo tengo una anécdota que una vez yo fui a los padres franceses y yo me dediqué aquí en el colegio de Valparaíso y en el colegio habían encontrado yo ya era con antes que fue el armado y me dijo no, era admirante pero todavía no era con antes que fue el armado habían encontrado unas balas y no sabían lo que era ahí es donde estaba una gruta y las trajimos acá o sea un alcance increíble de las balas sí, no, mira bombardearon está el cuadro ahí que tienen ustedes aquí que es un cuadro magnífico sobre el bombardeo bombardearon a 300 metros 400 metros y gracias a Dios lo hicieron tengo entendido con balas no explosivas sino que eran simplemente proyectiles que al golpear rompían pero fue pero algunas de energía explosiva porque produjeron un incendio grande aquí en lo que es en la calle Serrano ahí se produjo un incendio y ahí como mencionaba Gonzalo en este periodo que se captura la Coadonga es importante destacar que ahí participó gran parte del curso el denominado curso de los cerros entre ellos Arturo Prat como guardia marina y en la figura que se ve aquí en el museo que aparece en la figura del comandante Prat con condecoraciones una de esas condecoraciones es del gobierno de Bolivia porque Bolivia se alía pero no tenía buque por supuesto pero participa también en apoyo de esta acción un apoyo moral diría yo un apoyo moral un apoyo moral a las 9.20 de la mañana o sea uno de los primeros cañonazos reloj que hace poco hemos recuperado porque estuvo guardado durante años en el museo nacional en Santiago la esfera la esfera la esfera del reloj está en una sala sí se hizo una sala donde está el cuadro que mencionaba Gonzalo ¿qué elección deja esto para Valparaíso? ¿por qué es tan importante organizar cada año este seminario? mira yo creo que esa guerra fue una elección enorme de ahí salieron desde luego digamos la defensa de Valparaíso las baterías y los fuertes que rodearon a Valparaíso de ahí salió la idea de que teníamos que tener una marina de guerra potente porque la que teníamos para esta guerra era bastante débil por decirlo menos pero y de ahí salió la compra de los dos blindados que en definitiva van a ser digamos el factor decisivo en la victoria de la guerra o sea elecciones de la historia que nos sirvieron posteriormente claro porque la guerra del pacífico vino 13 años después así que está bastante cerca una guerra con la otra fíjate que uno de los temas que que estaba presente en esos días era si iban a alcanzar a llegar los famosos dos blindados que Perú había comprado en el extranjero el monitor Huáscar y la fracata independencia y que por poco llegaron pero no al final no pudieron intervenir pero o sea están ligados un hecho ligado con el otro quién iba a imaginar que este joven que había sido condecorado por Bolivia luego iba a combatir contra esta alianza bueno nosotros es muy largo esto de la cultura navegar la cultura hemos iniciado esta navegación uno sabe por dónde parte pero nunca por dónde termina sé que se quedan muchos temas en el tapete pero una vez al mes vamos a tener este foro ahí en la navegación de la web con llegada para todo el mundo para que usted la viralice la baje la suba no tiene copyright la ponga en su identidad la vamos a poner también aquí en el museo en las corporaciones es libre para usarse este panel con estas destacadas figuras de la cultura que luchan todo el año trabajan para llevarle a la ciudadanía nuestra memoria nuestro recuerdo nosotros somos un programa que nace de la industria portuaria ya en otros vamos a tener oportunidad de hacer algunas preguntas sobre lo que es el desarrollo portuario pero creo que para partir de esta navegación hemos abierto los ojos hemos tocado la puerta de cada conciencia sobre estos importantes temas así que última corrida por noticias que se puedan haber quedado en el tintero para cerrar a mí me interesa destacar una actividad que el próximo año es muy relevante para nosotros como museo y es que tenemos la responsabilidad de organizar el Congreso Internacional de Museos Marítimos ¿Cuánto hay? Aproximadamente 70 museos marítimos del mundo de los cuales los menos somos de Sudamérica ¿Usted fue a Londres por eso entonces? Claro ya se está organizando hace años estos congresos se organizan con bastante anterioridad y Chile en particular este museo se ganó la posibilidad de la responsabilidad o sea 2017 aquí en Valparaíso llegan de los museos de todo el mundo a esta convención exactamente hay que prepararse en los idiomas tanta cosa es en inglés en inglesa toda la conferencia todo el congreso es en inglés y están tremendamente interesados por Valparaíso lo más destacado es que el interés mayor es venir a Valparaíso tiene su fama mundial como punto importante esto podría servir almirante para que el gobierno otra entidad del parlamento aportara mayores recursos para terminar este proyecto de museo marítimo nacional por lo menos es un antecedente de que formamos parte del circuito internacional de museos marítimos y efectivamente como tú lo mencionas cuando uno ve los países realmente que se identifican como marítimos todos tienen su museo por ejemplo el almirante siempre cuando partía esta idea usted era comandante en jefe citaba haber estado en un museo el de Greenwich y otros más grandes que son emblemáticos claro la idea era justamente el museo Greenwich es bien emblemático y era tener algo similar los ingleses bueno tienen mucha historia marítima tienen mucho que mostrar pero nosotros también tenemos bastante que mostrar entonces cuando partimos con este proyecto este museo en que estamos topando ahora que aquí todavía hay reparticiones de la Armada en este antiguo edificio de la Escuela Naval que se van a cambiar a otro lugar que inicialmente iba a ser la antigua Academia de Guerra pero ahí hay problemas que hay que entrar a derribar un edificio que está en mal estado y construir nuevo entonces se toma su tiempo pero de aquí a unos años prácticamente todo lo que era la antigua Escuela Naval va a ser Museo Marítimo Nacional y ahí ya vamos a estar de un tamaño similar a lo que es Greenwich el único museo nacional que está en una región tengo entendido bueno otro día vamos a hablar del almirante de su museo Corvette Esmeralda que tuvo el récord de visitas este año pero don Gonzalo la última palabra ya para aquí mira yo quería destacar que en la Fundación Lucas en la Casa Lucas en el Paseo de Yerbasone del Cerro Concepción tenemos una exposición de la ruta de los naturalistas recordar lo que fueron figuras tan importantes como Claudio Gay Rudolfo Filippi Ignacio Domeico y otros que marcaron digamos un rumbo en el tema de la investigación del territorio y de la incorporación del territorio al país y el que la población conociera el territorio donde estaba viviendo el territorio incluyendo flora y fauna meta todavía no cumplida meta todavía no cumplida es difícil cumplirla enteramente pero por lo menos siempre aproximándose por lo menos mapearon esto que hay llegaron claro imagínate lo que es el Atlas de Gay si no es un mapeo extraordinario de nuestra realidad geográfica es decir es una es una hazaña francamente abrumadora cuando uno la piensa y cuando la medita un poco se da cuenta del enorme trabajo que hay ahí y que debemos agradecérselo a este naturalista francés que pasó tantos años en nuestro país y dejó esta huella ahí y con dibujos extraordinarios eso está ahí exponiéndose en la Casa de Lucas exactamente Paseo Yervasoni Paseo Yervasoni a la salida del ascensor del Cerro Concepción es decir sube por ahí donde está el restaurante tour y todo un ambiente maravilloso bueno ¿algo más que agregar para ir cerrando el panel? algún día vamos a tener que conversar hoy sobre el desarrollo de nuestro puerto bueno queda en el tapete el tema para discusión así que no se pierda el próximo capítulo de este navegando la cultura señores panelistas muchas gracias muchas gracias a ti gracias por la invitación chau chau